y así que te vas a llevar un vestido hola estamos en un nuevo vídeo pero ahora estamos en el canal de las chapincitas y ahora está aquí le estoy comprando un subestido que va a estar estrenando para su graduación ahí tenemos a la muchacha también es así y así le voy a estar saludando en la cámara. ¿Usted cuál aconseja que se lleve? los dos, pero depende de la vocación ¿verdad? sí depende de a qué horas va a ser el... ah sí, o sea, bueno yo no sé cómo está esto, si te van a hacer un almuerzo o como le decía... a ver vos qué querés hacer, a quién nos querés invitar o así y la familia no, porque se invitaron un montón ah, así como cuando pasó el cumpleaños de May no estaba en el grupo nada más ah, entonces ya venimos a ver tal vez en un vídeo anterior en Arochapín este estuvieron viendo el... cuando le dije que estuvo midiendo el vestido pero no los compró porque ya nada más dejó un adelanto nada más porque quería esos vestidos, dice porque les gustaron bueno, a mí también me gustan va, que me quedarían así o me los llevaría pero no, yo no me he puesto vestido ay qué lindo ay no, no, pero recto no no, entonces ya sí que te vas a llevar porque hoy que... hoy están cobrando mucho mucho pasaje las camionetas ¿verdad? ¿sabes por qué? ¿no hay qué? no cobran así quince o diez tal vez por ser estos días va ah, es por la actividad ajá los muertos y todo eso están aprovechando como... supuestamente están en feriado ¿verdad? ajá sí que es por eso, ah sí sí porque una vez yo iba a Cucales y me cobraron... no veinte me juntaron y cinco va sí, cinco quetzales se convirtió en veinte, le ganaron quince ajá pero entonces ya sí, este, estás, eh no sé cuál cuál te vas a llevar o te vas a llevar a los dos porque ella se quería llevar a los dos bueno, se puede llevar a los dos, no creemos ¿y en cuánto? ¿en cuánto están? ya le habían dado un precio, por eso es que ya están apartados en noventa ¿los dos? eh, cada uno ajá sería bueno los dos, digo ay no, pues yo no sé qué va a hacer allá, si ella va a decidir porque ella se lo va a poner por mí ya te dijera llévate los dos, porque los dos te quedaron bonitos sí ay, yo quiero, yo voy a querer una blusa también pero que sea bien bonita que quede bien bonita ahí está ella también ay, ya salió una cámara ya no se esconda no, se ven bien bonitas las tres ah, pues sí, entonces ya sí, eh yo porque estoy detrás de cámara, jajaja no, no me ven no me ven, ah pues los dos van a ser bonito y va sí, los dos van a ser bonito ¿quieres un color diferente? en ambos hay colores diferentes ¿en qué otros colores tiene así como este, este de perlitas? el de perlitas le ofrezco un rojo, un azul pavo en ese color el azul pavo ya, si tal vez está más bonito yo pensé que no estaba usted porque cuando venimos habían dos muchachos ay, muchachos están atendiendo, le dije a la Yasi entonces le pregunté y las muchachas no están bien, me dijo salieron no, a las muchachas, a las mujeres les da como de rey a mí no me gusta comprar casi con hombres no, y lo que pasa es que ellos me están comprando a mí y eran unos clientes que estaban esperando una pañerita para y yo pensé que es más fácil que una mujer atienda a una mujer y una mujer a un hombre que un hombre a una mujer ajá porque yo he atendido hombres y yo siento que con ellos es fácil les encuentro su ropa, este te queda bonito pero cuando a mí me tiene un hombre yo me siento incómoda sí, porque le trae yo, este, le traen ropa así que tal vez no le va a gustar y se queda, ah, pensando si lo llevo o no lo llevo como ella no sabe los gustos de la mujer ajá pero no sabe si sabe los gustos de la mujer entonces, Yasi, para mí mejor llévate una falda de esta, tal vez estos vestidos, yo los veo así de muy bonita, para ella para ella, ajá para mí sí, entonces pásenmelo para mientras sí voy a aprovechando sí, las quiero ver pero una que sea así, bien bonita es que lo quiero usar para el cumpleaños de la ¿cómo se llama? la Yaki sí, para el cumpleaños de la Yaki lo quiero usar yo es que no tengo las personas me han dicho que por qué no uso vestido pero yo siento que el vestido no me queda bien también, tal vez cuando yo voy a hacer bastante ejercicio y voy a ay, qué linda a ver, en otras, mira, ya sí está bien bonita ¿sí? ¿sera que te quedó? mmm, sabe, tiene manguitas va no tiene como manguitas a los lados, mira no es que si no tiene manguitas a mí casi no me gusta sí, de verdad bueno amigos, entonces aquí ya estamos hoy grabando este pequeño video mmm, es un pequeño video va, no es un gran video ¿sabes? que a mí me gustan las blusas cortas y así no sé por qué a mí me encantan las blusas cortas tengo eso que... ay mira, ya sí está bien bonito sí y ese color te va a ver ponételo, medítelo tomos y apuesto se va a ver cómo se llama el vestido, cómo queda en el cuerpo porque sólo así, miras, ay no me va a quedar o sea, ahorita va la Yaki a medirse el vestido y a ver a ver cómo le va a quedar pero vos tenés un corinto y así el que yo te vendí ah, pero ese nunca me lo puse ¿por qué? porque no me quedan yo compré un vestido, pero de ahí me dio vergüenza ponérmelo, muy cuto me quedaba yo no lo compré, me lo regalaron y uno solo para un rato, los contras así ay, sí, eso bueno, a ella sí como le gusta ponerse vestidos, ve esa vestida está bonita bueno, aquí están los estilos para que miren la música ay, está muy lindo ay, también para los clientes y esto es porque si quieren venir a ver, aquí tenemos bonita rata ¿cómo se llama esta venta? se llama Boutique Isabel 2 mira nos instalamos aquí dentro del Mercado Unión Comercial a un costado de la librería guadalupana dentro del Mercado por si quieren venir a comprar esa pan muy hermosa sí mira ahí está enseñando ya vamos a ver por acá vamos a ver Yasi ay, Yasi se te queda bien bonito para no llevar el mismo color verdad ajá pero te hubieras quitado la blusa tan siquiera para que se te vea bien así pero te queda bien bonito Yasi y ese color no tenés no ese está bien chulo y tengo dos ay, bueno entonces aquí está dando la muchacha las eh ¿cómo se llama? blusas ajá, esa está bien bonita color color este palo rosa la beige mira ella si la beige está bien bonita vamos a ver los demás estilos que hay y esa ve la primerita que trajo ahí está para escoger vamos a ver que le gusta más ay, perdón ajá esta me gusta chiqui, esa está bien bonita para volver sí, está bien bonita pero vamos a ver cómo queda ¿me vas a taller? me la trae este enfocada voy así que voy a seguimos con puertas palmas también a Jorge Mario de Leo Garuso seguidamente tenemos a Julia Yajaira Contales Esteban seguidamente recibimos a lesionante Laura Yohana Contales ahí tenemos a seguidamente tenemos a lesionante Manuel Enrique Otega recibimos con puertas palmas también a Manuel Eduardo Alonso López seguidamente recibimos también a Manuel Enrique Otega Castillo recibamos un fuerte aplauso también a Melvin Eduardo Alonso López Alamo muy bien es así como terminamos con los chicos del tercero básico siempre fuertes los cantamos por favor a este grupo el día de hoy termina su nombre del cine básico ahora vamos a recibir a los chicos que el día de hoy salen como técnicos operadores en computadores en el estado sanitario de nuestra academia de computación y le recibimos con puertas palmas a André Hernández y Campo Donate seguidamente recibimos también a Alberto Antonio Florezco Hoy y le recibimos con puertas palmas a Alisandre Neemías Quintanilla Pineda así mismo recibimos también a Alfredo de Jesús Figueiro Carrados también recibimos a Andréa Sarai Camila Laza y el de Adolfo Marquinez Estrada seguidamente recibimos también a Joan Sebastián Ríos Gutiérrez seguidamente recibimos también a Julio Enrique Pasual Errante así también recibimos con puertas palmas a a Carla y Luisa López Sánchez seguidamente recibimos también con puertas palmas a Carla y Giovanna Martínez Ramos seguidamente recibimos también a Carla y Lispector de Comedio Leipas